completamente distinto es el que tiene el día de hoy a esta hora la avenida Tacna. Ahí se encuentra nuestro compañero Jorge Madico y nos informa en vivo. Jorge, buenos días. Buenos días, Pamela. ¿Cómo estás? Estamos aquí en la avenida Tacna, aquí frente a los exteriores, realmente acá de la iglesia de Santa Rosa de Lima. La imagen que usualmente estamos acostumbrados a ver de las largas filas desde la madrugada, realmente hoy es un panorama completamente diferente, ya que la inmovilización social que se ha acatado desde los domingos ha hecho, bueno, que esta situación de las largas colas ya no sea un escenario habitual y a partir de ahora lo que se ve es, bueno, la soledad de la calle, ¿no? Sin embargo, esto no ha impedido que los creyentes todavía no hayan dejado durante el transcurso de esta semana o pequeñas ofrendas, rosas, como podemos ver aquí, colgadas en las rejas e incluso la iglesia lo que ha hecho es ha condicionado unos pequeños pocitos, ¿no? Es así, para que la gente que transite por aquí durante el resto de la semana pueda dejar al menos sus cartitas, ¿no? Entonces, la gente todavía, a pesar de que hay este toque de queda, de que estamos en medio de una pandemia, de que ya no puede realizar las colas como es tradicionalmente, se ha podido acercar hasta el día de ayer, sábado 29, a dejar estas cartitas, a intentar expresar su fe, ¿no? Recordemos que Santa Rosa de Lima es la patrona de la capital de las Américas, de las Filipinas, de las Indias Orientales, entonces hay bastante cariño por esta santa y así lo han demostrado los creyentes, los fieles de Lima, ¿no? Aquí de la capital, incluso si usted quiere continuar la celebración y seguir con lo que es festejar esta fecha santa, todavía puede usted mandar su cartita de manera virtual. Ahí está, ahí, por ejemplo, ahí puede ver que puede, hay un pocito virtual que se ha condicionado y dice que si puede mandarlo a los correos que están, que figuran ahí, ¿no es así? Ahí podemos leer, por ejemplo, la que es la Basílica de Santa Rosa de Lima, arroba Gmail, ahí puede mandar. Ahí está. No sé si tienes alguna pregunta, en todo caso, eso es todo lo que haya estado a esta hora del domingo. No, Jorge, muchísimas gracias, de verdad te agradezco muchísimo por la información y los fieles sin duda también lo agradecen porque saben que ya no es necesario ir hasta este lugar para celebrar a Santa Limeña, hay muchas otras maneras de poder comunicarse con ellas, allí el arzobispado ha puesto a disposición estos mecanismos electrónicos para que la gente que desee pueda enviarle también su cartita con los deseos. Son las 9 y 40, vamos a continuar con más y vamos a...